En el juego de Minecraft han existido muchísimas convenciones en la vida real Como por ejemplo, las antiguas Minecon Que eran convenciones presenciales Donde anuncian las próximas novedades de Minecraft Pero que, muy tristemente, el año 2016 Fue el último evento presencial del equipo de Mojang A partir de los siguientes años, la Minecon se convirtió en las Minecraft Lives Transmisiones en vivos de 2 horas Que se hacen todos los años para presentar la siguiente actualización Pero, ¿acaso sabías que existen otras convenciones presenciales que no son oficiales de Mojang? Bueno, resulta que, desde hace muchísimo tiempo La propia comunidad de Minecraft se ha dedicado a crear sus propias convenciones y fiestas privadas La idea es reunir la mayor cantidad de fans de este juego de cubos Como lo que se solía hacer hace años atrás con Asminecon Y una de las convenciones hecha por fans más conocidas Es la de Minevention La convención de fans privada más grande del mundo También conocida por batir uno de los récords mundiales más importantes de este videojuego El récord Guinness de meter en un solo espacio La mayor cantidad de personas disfrazadas de Steve Alcanzando la loca cifra de 10.000 disfraces No cabe duda que Minevention ha sido muy importante para nuestra comunidad de Minecraft Pero me duele haberte presentado Minevention por una noticia negativa Pues Minevention ha sufrido de un terrible acontecimiento Resulta que hace tan solo unos cuantos días el equipo de Mojang Está queriendo censurar y cancelar la convención de Minevention para siempre Pero ¿Por qué? ¿Qué hizo mal Minevention para causar una situación tan terrible como esta? Pues hoy te lo voy a contar todo Y conocerás cuál será el paradero final de esta mítica convención de fans Pero no sin antes recordándote Que justo el día de hoy 17 de mayo del 2023 Minecraft cumple 14 años Si, el juego de cubos ya es todo un adolescente Así que les propongo a todos dejar nuestro me gusta como símbolo de respeto y felicitación Al juego que perdurará para siempre en nuestras vidas Por esta razón los eventos de Minecraft dejarán de existir Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Empezaremos con lo básico ¿Qué es exactamente Minevention? Porque si, sabemos que es una convención Pero ¿Qué se hace en esta convención? Y sobre todo ¿Cómo surgió? Bueno, todo comienza con una señorita llamada Lisa Lisa es una madre de familia Y tiene a tres hijos Los tres amantes del Minecraft A Lisa le llamaba mucho la atención Que sus hijos no podían parar de jugar Minecraft El vicio era gigante Así que Lisa se propuso también a investigar más del juego de Minecraft Después de jugar y aprender más sobre este juego de cubos Lisa se dio cuenta que era un juego muy bonito y creativo Y ahí es cuando se le prendió el foco ¿Por qué no hacer que sus hijos pudieran convivir con más fans de Minecraft en la vida real? Y así es como inicia el proyecto de Minevention El concepto detrás de Minevention era bastante simple Hacer que Lisa, su familia y otros chicos Pudieran juntarse en una sala de eventos Y así hablar y charlar sobre Minecraft Sin embargo, mientras que Lisa preparaba y organizaba la primera Minevention Se dio cuenta que podía ser algo todavía más grande Así que tomó inspiración de las Minecon oficiales de Mojang Y transformó su idea de una pequeña reunión de Minecrafteros A un mega festival donde asistirían cientos de fans de Minecraft La primera Minevention se celebró en el año 2015 Y fue un rotundo éxito Absolutamente todo el lugar se llenó Hasta la última esquina Y los fans estaban muy felices Pero la señorita Lisa había pensado en todo Ella cobraba la entrada de Minevention Los tickets salían unas cuantas semanas antes del evento Y con todo ese dinero recaudado Los reinvertía en su evento Por ejemplo, en esta primera convención Pagaron a varios creadores de contenido Para que pudieran asistir y hacer un meet a greet con los chicos Pero el presupuesto no solo se iba en los youtubers En ese primer evento hubo muchísimas actividades Como computadoras gamers para jugar Minecraft También poder jugar otros videojuegos Mercancía oficiales Entre otras cosas más Después del impresionante interés de todos los fans de Minecraft En apoyar el proyecto Lisa decidió volver a repetir la Minevention año tras año Y aterrizamos En el 2023 Por fin la pandemia había prácticamente finalizado Ya se ha declarado que la emergencia sanitaria ha concluido Y las personas pueden seguir su vida cotidiana La organizadora Layla por fin vio un rayo de luz Para volver a hacer la Minevention Toda su comunidad esperó durante años Cosa que finalizara la pandemia Y así volverse a reunir con todos los fanáticos de Minecraft Por supuesto que Layla lo empezó a organizar inmediato Se prometía ser uno de los mejores eventos hasta el momento En la página oficial de Minevention Se dijo que iba a haber muchísimas actividades Desde concursos de disfraces Batallas de construcción Actividades de arte Retos Educación Y hasta meet and greets con varios youtubers Incluso ya se había establecido una fecha El 6 y 7 de mayo del 2023 Literalmente hace tan solo una semana Faltaban ya pocos días para llevar a cabo la Minevention 2023 Por lo que las redes sociales de Minevention no paraban de publicitar el evento Anunciando poco a poco los youtubers invitados Y todas las actividades que habría Hasta que a tan solo una semana del evento El equipo de Mojang contacta a los organizadores de Minevention Diciendo que tenían que cancelar inmediatamente el evento Los organizadores no podían creer lo que estaban escuchando Estaban a tan solo una semana de iniciar Los usuarios ya habían pagado más de 20 dólares por cada entrada Pero por qué demonios Mojang cancelaría un evento tan importante como Minevention Pues resulta que Mojang ha establecido una nueva política y normas Si es que quieres hacer un evento con el nombre de Minecraft En primer lugar no pueden haber más de 150 participantes Tampoco puedes tener patrocinadores con el objetivo de ganar dinero Tampoco puedes cobrar la entrada del evento Ni tampoco vender mercancía adentro del evento Además en caso de vender Mojang se tendría que llevar un porcentaje de las ganancias La organización de Minevention obviamente no estaba de acuerdo con estos requisitos Así que no tuvieron más remedio que cancelar Minevention para siempre Lanzaron un comunicado agradeciendo tantísimos años de apoyo en los eventos Pero que a partir de ahora ya no se podrán realizar por las nuevas políticas de Mojang Y dicen que en el futuro esperan volver a colaborar Y que Mojang les permita de alguna manera hacer su evento La administración se está encargando de regresar todo el dinero Que los usuarios ya habían pagado Pero por qué tan repentinamente Mojang decide no permitir estos eventos Y poner tantísimas normas ¿Acaso en el pasado no habían ya colaborado con Mojang? Pues según palabras de Mojang Que dijeron en un comunicado Es que si se hacen este tipo de eventos a gran escala Tiene que estar supervisado por Mojang Para garantizar la seguridad de sus usuarios Pero ¿Cómo que mantener la seguridad? Bueno, debes saber que en el pasado Existieron eventos presenciales de Minecraft Que terminaron en una enorme estafa Si quieres que hable de esos eventos Intentemos llegar a 50.000 likes Así podré comprobar que sí están interesados Mojang quiere estar segurísimo De que este tipo de estafas no vuelvan a suceder Es por eso que si se quiere hacer una gran convención de Minecraft Tienes que tener permiso de Mojang Y seguir a rajatabla todas sus nuevas normativas Claro, tampoco hay que ser tan inocentes Pensando que solo piensan en la seguridad También por supuesto La marca de Minecraft se quiere beneficiar Obteniendo ingresos de estos eventos ¿Te preguntas cuál es mi punto de vista acerca de todo esto? Bueno, entiendo las dos partes Entiendo que regular los eventos de tu propia marca Garantiza seguridad y calidad Pero lo que no comprendo Es por qué banear ahora mismo A Minevention una semana antes del evento Es decir, Mojang ya había depositado su confianza En Minevention en el año 2018 Mojang ya sabía que Minevention no era ninguna estafa Y que estaba realmente bien organizado Por lo menos hubieran permitido Que este evento se realizara Ya mucha gente había comprado su boleto Y estábamos a solo una semana de celebrarlo Definitivamente se pudo haber negociado de mejor manera Me parece genial que a Mojang le importe nuestra seguridad Y que intente advertirnos de cualquier tipo de estafa Que irregulen este tipo de eventos Sin embargo, también deberían ser más abiertos Para que no se cancelen para siempre Estos eventos presenciales Probablemente a los organizadores de estos eventos Ya no se les antoje volver a organizar algo como esto Y podría significar el fin total De los eventos presenciales de Minecraft Ya que hoy en día las Minecon ya no existen Solo nos queda esperar al futuro Y ver qué sucede Suscríbete a este canal Para estar al tanto de todas las novedades Haz clic a la izquierda Para ver más casos interesantes de Minecraft Y a la derecha un video sugerido Por el algoritmo de YouTube